pero te quiero preguntar una pregunta por un tiempo que recuerdas tú de ese momento en la pelea de Erisland y Lara cuando decidieron parar como la pelea andaba yendo que recuerdas tú de ese momento que pasa por tu mente simplemente es una gran pelea a Lara a la fecha nadie lo ha podido tocar el único peleador de la materia en profesional que lo ha podido tocar y ponerlo en el cielo lo soy yo y eso desgraciadamente pasan las cosas solo de mi ojo ¿tú piensas que esa parada a lo mejor salvó tu carrera? porque viste lo que pasó con Margarito cuando se enfrentó con Manny Pacquiao nunca fue el mismo peleador después de esa pelea y tú todavía estás teniendo yo la paré yo la paré la pelea yo sentí desde cuando cuando pasó no sabía qué tan grave era pero te asustó un poco no es todo simplemente que siempre está yo siempre lo he dicho siempre está primero uno el físico de un peleador que cualquier pelea y desgraciadamente desde como te pasó esa noche lo que pasó yo me bajé contento porque le pude arreglar a la gente un espectáculo no como mucha gente esperaba que se me levantara la mano se levantó él y me respeto y la de esa gran pelea y la crítica que la gente te dio haciendo esa decisión mirando a esa decisión cuando la hiciste en ese tiempo te molestó en un tiempo o tú estabas no porque mira sinceramente uno vive de los fans eso yo lo entiendo pero la única persona que va a estar preocupada o va a estar pensando qué le pasa a un peleador es nada más su familia su esposa y su familia nada más desgraciadamente los fans no muchos fans van a ir a ver cómo estás en tu casa no se despiertan contigo en la mañana a un lado no tienen no tiene uno uno tiene el cariño de los fans cuando uno pelea pero en la casa tiene el cariño de los fans es muy diferente no es muy diferente no es que no es que se va a estudiar